Amigos, esta fue la situación política irregular que se presentó hoy, domingo 8 de enero, en Brasil, específicamente en el Distrito Federal de Brasilia. Hace una semana, Lula recibía a la banda presidencial en este mismo lugar. El día sábado 7 de enero, en el Distrito Federal, llegaron varios autobuses para un acto golpista. Los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro decidieron radicalizar el discurso y fueron a la esplanada de los ministros. Ellos exigen tres cosas, la salida de Luis Ignacio Lula da Silva, la intervención militar y el regreso del expresidente Bolsonaro. Por su parte, el presidente electo de Brasil decretó la intervención federal en la seguridad pública en el Distrito Federal hasta el 31 de enero, tras los escenarios de terrorismo en la capital federal. El anuncio fue hecho desde Sao Paulo, donde el presidente se encuentra en una visita para monitorear el impacto de las lluvias. En su discurso mencionó que hubo falta de seguridad y que todas las personas que hicieron esto serán encontradas y castigadas y se darán cuenta de que la democracia garantiza el derecho a la libertad y la libertad de expresión, pero exige que las personas respeten las instituciones. El ejército puso tropas a la espera de un posible decreto de garantía de orden público. El objetivo sería contener a las personas radicales que invadieron y destruyeron el Congreso Nacional, el Palacio de Planalto y el STF, Supremo Tribunal Federal, este día domingo. ¡Vale eso, gente! ¡Policia estupelando el pozo! ¡Vale eso, gente! ¿Pasando por encima? ¡No, no, pelo amor de Dios! Al final de la tarde, la policía militar retiró a los invasores de la rampa del Palacio de Planalto, en Brasilia.